Música Ellos se ponen en barra cuando llego a la disco Explotando todo, tu nama vive galeando Para acá, loco de Hellshow Vive vida bajancara, con velita y la tuya No, es que yo tengo la laja, las mujeres Que yo tengo el flow cabrón Deja tu so fucking, deja tu so fucking, tu so fucking ahí Deja tu so fucking, deja tu so fucking, tu so fucking ahí Deja tu so fucking, deja tu so fucking, tu so fucking ahí Deja tu so fucking, deja tu so fucking, tu so fucking ahí Si tu miras pa' mi mesa tu te vas a quedar frisao Porque tengo un flow de gunter y los cueros de este lado En esta vuelta más vale que te quede callao Pucha si me das pa' ti fue así que te dejo acotao Cuando yo freno la disco salmo un solo reperpero Porque me mantengo frío con los tigres y los cueros Aquí no queremos gente que no gaste su dinero Porque aquí lo gastamos y nunca ponemos pero Por la gente que yo ando que son tantilleros Y si tu me haces el mosfere se va tu coro entero Me la paso de día y noche desgranando pal de palo Con AX, el blanquito de los palos Y si yo exploto mi corte que no voy a necesitarlo Y cada vez que tu te duermes tu mujer venía a menialo Y es que tu no gasta, y es que tu no gasta Yo prendo de la verde y tu lo que fumo jaraca Y es que tu no gasta, y es que tu no gasta Yo prendo de la verde y tu lo que fumo jaraca Deja tu sofocin', deja tu sofocin', tu sofocin', ay Deja tu sofoque, deja tu sofoque, tu sofoque, ay Deja tu sofoque, deja tu sofoque, suene el pampareo Nene deja tu sofoque, no te aloque, tu no tienes F Tú me escuchas tan caliente, tú no gastas de lo que tú quieres Tú no tienes pa' frontearme, pa' llegarme, hasta luchando el coro Tengo to' la nena encima, la bebida, de eso tú estás loró Deja tu sofoque, deja tu sofoque, tu sofoque, ay Deja tu sofoque, deja tu sofoque, tu sofoque, ay Deja tu sofoque, deja tu sofoque, tu sofoque, ay Deja tu sofoque, deja tu sofoque, tu sofoque, ay ¡Collazo! Suéltame en banda, que lo que, en esta vuelta Bajé con el C.A. del Espinoza, díselo, Daniel Flow A X Swagger, dando la pampare en esta vuelta Dímelo Tony Solano, la nueva compañía del dinero Dímelo, de J.Clan, sosobrita music, que lo que Yeah, 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 ah, yo soy Daniel Flow, yeah, por si tú no lo sabías Uh, que lo que, boo flow music, bajamos con flow ahora, tengo un haciado diferente, si no me cuelo con esta vuelta, me retiro, que lo que, que lo que, que lo que, en esta vuelta bajé, con mi hermano A X Swagger, que lo que, G.G.G. todos los DJs son míos, díselo, DJ Montrico, Barbie Fresa, J.A. de 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 J.A. J.A. de 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 J